¡Suscríbete! 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 Que aquí me desahogo más que yendo a Arca Ranza ¡Suscríbete! Ajo la que nos falten estos cuatro de siempre que ya son más que amigos nos ponemos hasta reyes Mira, si somos fijos que hasta incluso el conserje pa' que yo abra me deja la llave enerva de enfrente que a las siete comienzo con los primeros gritos con mi marca, mi pipa y con mi cafelito y es que entre juicio y juicio jugamos hasta el bingo 22 policías bajo la que el juzgado abriera sábado y domingo abriera sábado le pegaba con un mando a distancia cuando dice ante el juez una vez y otra vez que él no tuvo constancia al escuchar su frase saqué una conclusión escalofriante si tanto robó sin tener constancia imagina si hubiera sido constante desde que se limpió desde que se eligió se critica todo lo que hace el quichi no ve a la que lío con el curso que dio de cómo tocar ser chichi yo no me explico por qué motivo aquí se ha formado tanto revuelo porque a mí en el paro me dieron uno de cómo hay que rascarse los huevos Fidel Castro murió murió Fidel Castro con 90 años eso se sabía porque fue fumador y le dijo el doctor que mucho no duraría y nadie sabe si salgo al cielo o en el infierno no arderá por siempre porque con San Pedro todavía estás dándole un discurso desde noviembre ahora vivo en un loft y escribí yo ahora vivo en un loft de tan solo 20 metros cuadrados pero lo de limpiar de mí nunca saldrá está más que comprobado solo lo limpio si tengo cita para que nada sea un estorbo imagínate cómo está mi casa que ya hace un año que no he hecho un polvo hijo de puta en la mitad de todos tus muertos me voy a ir cagando yo no sé si me estoy explicando ahora quiere sacar una aplicación nuestro ayuntamiento para facilitar el poder encontrar un sitio de aparcamiento y sin embargo aún no está lista por problemillas con la frecuencia porque con los cuernos de tanto falla se crea mucha interferencia mi colega Raúl Raúl mi colega Raúl es todo un ejemplo de vida sana mira por su salud más que yo y más que tú se cuida con tosujana cuando se siente aquí en el pecho un dolorcito del resfriado inmediatamente va a los canutos compra tabaco amendolao hijo te quiero igual hijo te quiero igual soy un padre del siglo XXI yo te respetaré y te defenderé no hay problema ninguno confesión no me la esperaba pero aunque no lo entienda del todo si tú eres feliz yo seré feliz no me importa que te gusten los coros tampoco te dé pito otra vez pito otra vez pito otra vez ah cumplé de última hora pito 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 otra vez estoy en todo somos mamarrachos nada más que hay que verlo este no es el título del cumplé pero es la verdad pito otra vez Ya no irá a prisión Ya no irá a prisión El Urdangar importó sus delitos Una multa nada más Qué coraje me da Mamá me ilusiona un poquito Porque aunque solo fueran seis años Al menos se había conseguido Que doña Cristina fuera a la cárcel De vez en cuando va a dar marido Hijo de puta En la mitad de todos tus muertos Me ve ahí cagando Yo no sé Si me estoy explicando Si te vas yo también me voy Eso es lo que nosotros pensamos de Cádiz Oh Cádiz Yo no sé por qué sigo aquí Siempre fue Un misterio sin resolver Un mojón a cualquier nivel No sé qué tiene esta ciudad Qué tanto me impide emigrar Yo que hice ingeniería naval Aquí soy rascador naval Aquí soy rascador naval Con razón Con razón Mi amigo Los anidotos Si voy de marcha Es siempre igual Y hasta me dan ganas de llorar Cuando me cobran el tercio a dos Que cabrón Pero si logro escapar de ti Que ahí me apalancé mi perdición La bella tierra donde nací Consigo curro nada más llegar Y encima me he hecho una novia allí Ya es que no vuelvo ni en carnaval La luz sube otra vez Aquí las eléctricas van al cuello Y el que no lo vea bien Porque encienda un quinqué Que no hay problema de ellos Incluso dicen esas empresas Que en poco tiempo van a mandarle Una facturista fina de mes A esos pajaritos posar los cables Cuando yo hago cumple Cuando yo hago cumple Cuando yo hago cumple No quiero que ofenda a las feministas No puedo permitir Que se diga de mí Que soy un hombre machista He descartado todos los temas Que para ellas son incorrectos Y por eso solo pienso decir Yo soy un cabrón mega con mis muertos En su casa Bertín Este cumple es complicado Papito por qué quiere Paco No, era eso Pito, Pito, Pito Pito otra vez Piligranos de Paco En su casa Bertín En su casa Bertín Creo que hice un programa Para enfadarme Donde iba a cenar Con este Sosarría Arevalo y Mari Carmen Cuando vi eso Cogí mi móvil Para decirle a una persona Tú que eres del Easy Pontele 5 Que están hablando Mar de Mahoma El día que tran ganó Y estribillo El día que tran ganó Todo Facebook se lleno Mientras tanto De hechices sobre él Como ese de que Esclava y tu armoranco Si soy sincero Por más que mira A mí la verdad Es que no me recuerda Porque aunque se den un aire los dos Veo a donar Tras mucho más de izquierda Hijo de puta En la mitad de todos tus muertos Me vi ahí cagando Yo no sé Si me estoy explicando Quiche a ti que te entró Este veranito Con los eventos Hoy hay un festival Mañana carnaval Y otro festival Pasado un concierto Y luego otro feo Y otro concierto Y es que me duele Todo el cuerpo No puedo más Yo quiero que vuelva El Kishi de cuando comenzaba Para que organice Entre tanta marcha Algún día Una centava Me llamó el de Yastel Me llamó el de Yastel Para que cambiara De compañía Y me dio a entender Que pagaba yo al mes Más de lo que me ofrecían Me hizo ver Que si no cambiaba De compañía Yo era un idiota Y esa misma tarde Le hice caso Desde a mi novia Y me fui con otra Hace poco El rejón Hace poco El rejón Contra Pablo Iglesias Se ha revelado Dice a todos que no Se ha vuelto Un respondón Ahora la va a ver Pablo Pero Echenique Sigue a su lado Porque ve a Pablo Con más cordura Y no piensa Dar su brazo A torcer Ni tampoco Cambiará de postura Pito otra vez Pito, pito Pito otra vez Paladeo, paladeo Paladeo Áspero sabor A fruta madura Excelente buque Con cuerpo Y con estructura Por eso mismo Viendo su añada Y su retrogusto Yo te diría Que es más que evidente Por su acidez Que no te lo lapa Desde hace días Hijo de puta En la mitad De todos tus cuerpos Me viene cagando Yo no sé ¿Cómo es? Si me sigue me cagando Es un son El son Sensible Es un son Que va A ese sentimiento Que nos sale a todo Irremediablemente Algunas veces O algunas veces al día Y es muy miserable Muy miserable Y es de hijo de puta Verdad Somos todos Unos mierda Reírse Porque esta no es la típica canción Que dice Ay, es mi cuñado Igual Tú eres Qué peor Entonces es una canción Que va a ese sentimiento Un sentimiento especial Pero que Al mismo tiempo Es mejor Y más gratificante Que el mayor De los orgasmos Que hayáis tenido ustedes El que haya tenido orgasmos ¿Vale? Desde aquí ¿Vamos bien? ¿Vamos? ¿Esperamos? ¿Cómo lo Javier? Ya, esto es aquí De El sellito De camarón Pero yo voy a ver ¿Vale? ¡Sabor! ¡Sabor! yo soy un hombre sincero con la conciencia tranquila que nunca debe dinero y hasta recicla la fila pero a veces brota en mí algo irremediable y malsano igual que al 99 por ciento de los humanos y no sé por qué aparece pero no me enorgullece nada más satisfacción que el placer de llevar razón da igual que el hecho te afecte a ti o algún ser querido porque por encima está que tú lo habías advertido si tú ves que tu pareja hace una tortilla por ejemplo y le dices con ternura que algo mal está haciendo cariel fue cuesta muy fuerte y la sartén no es antiadherente pero lo hace a su manera y tú estás como a la espera ahí y cuando ves esa tortilla negra por las dos caras con la cebolla cruda por dentro y te la comes es como si no fuera una porquería porque es mayor el gusto que te da el poderle decir ahí y no es por nada pero te lo dije te lo dije te lo dije si eso se sabía ya te lo dije te lo dije se veía de venir te lo dije te lo dije si si a ti se lo dije te 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 lo dije si tu hermano te confiesa que lleva un año angustiado que le cuesta respirar incluso se ha desmayado su médico al ver la placa pidió más pruebas distintas y solamente le dijo que no tiene buena pinta él está muy abatido tembloroso y algo hido llora de forma desmedida porque teme por su vida ahí y en la brasa preocupada y le acaricia en la cabeza diciéndole ea ea yaza yaza no te pongas lo peor que no vale para nada pero es mayor el gusto que te da el poderle decir ahí te lo dije te lo dije te lo dije que dejara de fumar te lo dije te lo dije te lo dije no así son de lia te lo dije te lo dije y tu otro cigarrito te lo dije te lo dije te lo dije y por la noche con pinto Si un día llega tu amigo con cara de circunstancia Aquel que estuvo a tu lado desde la más tierna infancia Llorando como se llora si el corazón está roto Porque su mujer le ha dicho que se ha liado con otro Y ahí está, con siete bolsas, con su ropa y cuatro cosas Con lo que pa' ti significa verlo así te da penita Y tú ya sabes que aquí te tiene pa' lo que haga falta Y no es preciso ni decirle aunque podría Ella se lo pierde o sea por mujeres con la de mujeres que hay en el mundo Porque es mayor el gusto que te da el poder de decir Te lo dije, te lo dije, te lo dije Que no era de fiar Te lo dije, te lo dije, te lo dije Que te la iba a jugar Te lo dije, te lo dije Te lo dije Que me encantara de una vez Te lo dije, te lo dije Te lo dije Y por eso yo Me latiré Que te compraras un coro Un coche de gasolina Te lo dije No abriera un negocio con tu amigo que es una ruina Te lo dije Que bebieras Jim Ribbett que los otros te sientan mal Te lo dije Con ese nombre tu niño sería fracaso escolar Te lo dije Te lo dije Que no te pelaras que te iba a quedar peor Te lo dije Que no me clases ropa blanca con la de color Te lo dije Que Donald Trump sí iba a salir Te lo dije Que no botaras a Rivera que le pega fuerte al Nesquín Te lo dije Que reservaras mesas en este restaurante Que debiste aparcar en el sitio que vimos antes Te lo dije, te lo dije compadre Mira que te avisé Te lo dije, te lo dije compadre Mira que te avisé Mira que te avisé Mira que te avisé Mira que te avisé VICE 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 Gracias.